Tendencias Hoy en nuestra sección de tendencias vamos a hablar de qué es lo que está vigente en cuanto a la decoración de cuartos infantiles. Juan Manuel Uribe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contémosle entonces a todos los televidentes qué es lo que hay en este momento para cuartos infantiles. Ok, perfecto. En este caso, para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia, es muy importante considerar mobiliario completamente funcional para ese espacio, no exagerar y recargar el ambiente y para este caso tenemos la cuna, que es una cuna de 70 por 1,30, que posteriormente debe ser cambiada a una cama y por último un cambiador, que son los muebles que va a necesitar la mamá para prestarle pues como la debida atención al niño. En este caso lo que hicimos en las paredes fue complementar con elementos muy sutiles, elementos gráficos que tampoco recargaran mucho el espacio y que estimularan el bebé. En cuanto a decoración para niños un poquito más grande, ¿qué encontramos? Bueno, perfecto. Para niños más grandes el universo es completamente amplio. Contamos con elementos funcionales, contamos con muebles y espacios completamente adaptables a las etapas de crecimiento de ellos. Entonces tenemos un universo muy amplio para llegar a intervenir ese espacio y decorarlo. Se están usando muchísimo las habitaciones temáticas. Es muy importante tener en cuenta los gustos de ellos. Hay niños que prefieren los superhéroes, hay niños que prefieren definitivamente fútbol, que está en todo su auge. Hay niños que prefieren, digamos, motocicletas. Entonces por eso hay que tener muy en cuenta los gustos de ellos para a partir de eso empezar a decorar la habitación y darle personalidad. Exacto. En ese sentido es muy importante que ellos escojan los colores o que los escojan los padres. Obviamente debe haber una ayuda por parte de los padres, pero siempre es muy importante en diseño de interior y más en diseño de habitaciones para niños, tener en cuenta esos gustos que ellos tienen para poder plasmarlos en el espacio que ellos van a habitar, porque finalmente son ellos quienes están permaneciendo todo el tiempo en el espacio. Perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de tendencia. Gracias a ustedes. Continuamos con más de Momento Inmobiliario.